En cuanto a la decisión de la Sala de lo Constitucional de dar la razón a la Asamblea en cuanto al voto por rostro en las próximas elecciones, el Tribunal Supremo Electoral ha reaccionado, así como algunos alcaldes. Veamos. Para las próximas elecciones en sus manos tendrá una papeleta con el rostro de los candidatos a alcaldes. Así lo decidió la Sala de lo Constitucional. Algo acertado, dicen algunos ediles. Creo que tenemos las mismas posibilidades, la misma posición que los diputados. ¿Por qué no los alcaldes? Porque también así la gente se da cuenta por quién está votando y cuál es su preferencia. Creo que en un futuro también tendrían que ir los rostros de los candidatos a concejales. Creo que es lo que falta ya sobre este tema. La reforma electoral que daba vida a la iniciativa de colocar las fotos fue rechazada por el presidente Nayib Bukele a través de la figura legal llamada Beto, con el argumento que las decisiones en una comuna las toma el Consejo y no solo el Edil. Por lo tanto, no tendría la misma proyección si solo se incluye en la papeleta al que quiere ser alcalde. Pero los diputados insistieron y votaron para superar ese rechazo. Y no quedó más que pasarlo a la Sala de lo Constitucional, que al final les dio la razón. ...los rostros en la papeleta. Yo creo que viene a garantizar que verdaderamente el ciudadano o la población elija a la persona que les va a representar de una forma más clara. Ahora el Tribunal Supremo Electoral es el que deberá trabajar para cumplir la resolución judicial. ...plicará más recursos, lo cual se va a hacer una evaluación, una planificación. El TSE aún no tiene idea de dónde obtendrá los fondos ni cuánto requerirá para esas papeletas. Tendrá que hacer ajustes y más ahora que recibirá solo 45 millones de dólares para invertir en las elecciones y no los 55 que había pedido. Roxana Ruiz, Telenoticias 21.